Hay que luchar hasta morir, el sistema me presiona y le tengo que escupir Por mi manera de vivir, es difícil de admitir, también me controla a mi Valoran más el dinero que las palabras sinceras, que la verdad de un te quiero por eso hay guerras Valoran más el infierno y el humo de las ciudades, que la armonía con la tierra ambición invade No debes quedarte atrás, que dirán los demás, que no te tachen de incapaz No te quedes quieto, siempre busca más, tú vas por el as, conformarte con poco jamás Por eso estás donde estás, atrapado en tu mentalidad, tu mediocridad Lo mío ya no es por fama ni dinero, jamás habías visto un anarquista rapero El dinero no lo es todo, tampoco la fama que te pueda dar tu apodo Las mujeres van y vienen, el amor es para siempre, escúchame con atención si de verdad lo sientes Invierto la polaridad cuando busco la verdad, soy bondad y soy maldad Si me quieres disparar, tú ya sabes el lugar donde me puedes encontrar No huyo, porque fluyo, los destruyos se meten con lo tuyo, pues te metes con lo suyo Esto se trata de luchar por tu ideal, más allá de la ambición, más allá del bien y el mal Todos los partidos políticos son lo mismo, midos de ratas predicando un falso patriotismo Primero fue el Fobafloa, luego fue Bebexgate, festejos del Bicentenario, fraudes por spray Gente que muere de hambre mientras otras enriquece, pocos son los que mandan y muchos los que obedecen Soy del país donde reina la delincuencia, soy del país donde inventaron la influenza Altimañas con adornos y mentiras de la prensa, en todos los barrios incrementa la violencia El sistema educativo es una mierda, hay soldados atracando tu vivienda La misma historia de siempre, una bandera bajo el sol resplandeciente En donde el águila devora a la serpiente, donde los héroes de verdad son insurgentes No importa quien sea el presidente, el gobierno siempre quiere abusar de la gente Todos los políticos son delincuentes, todos los partidos son basura pestilente No importa quien sea el presidente, el gobierno siempre quiere abusar de la gente Todos los políticos son delincuentes, todos los partidos son basura pestilente Sus métodos me parecen absurdos, quieren vender la idea de que somos del primer mundo Y hay 4 millones de habitantes en rezago extremo Dime de qué chingado sirve que votemos Muchas ciudades donde vemos que todo está mal Capos con más poder que el presidente municipal La descomposición del tejido social Política, ficción, explotación laboral Hay indígenas que mueren por no tener hospital Privatización de Pemex, brutalidad policial Siguen contaminando nuestros mares con petróleo Siguen promoviendo el odio, construyendo monopolios Viven de tu dinero y te tratan como basura No hay conciencia social ni cultura democrática La mierda a los políticos, mal uso de recursos públicos Verduleros de mierda están saqueando a México No importa quién sea el presidente El gobierno siempre quiere abusar de la gente Todos los políticos son delincuentes Todos los partidos son basura pestilente No importa quién sea el presidente El gobierno siempre quiere abusar de la gente Todos los políticos son delincuentes Todos los partidos son basura pestilente Cientos de muertes diarias por la guerra contra el narco Y por un carrujo te tratarán como asaltabancos ¿Qué pedo con los puercos? ¿Por qué no meten preso a Calderón por tantos muertos? Aumentan los salarios pero aumentan los impuestos Aumentan los asaltos, violaciones y secuestros Ellos siguen cómodos en ese puesto Pueden ganar más usando mal el presupuesto Abusando del resto La guerra contra el narco no es barata Para que la droga no llegue a tus hijos los matan Ratas hipócritas que solo buscan plata Les vale madre la prosperidad de la patria Del ojo que todo lo ve casi nadie se escapa Las garras del sistema casi siempre nos atrapan Ataco al neoliberalismo, sé de qué se trata Me la pela tu playera made in China de Zapata No importa quién sea el presidente El gobierno siempre quiere abusar de la gente Todos los políticos son delincuentes Todos los partidos son basura pestilente No importa quién sea el presidente El gobierno siempre quiere abusar de la gente Todos los políticos son delincuentes Todos los partidos son basura pestilente Poderes fácticos, pendejos tácticos Poderes mágicos para el palero apático Que se somete, la manipulación promete Luego te la mete, el uso de la fuerza compromete Le temes al cuete, en todas partes En la mafia y la política La iglesia es su estética, favorita eres de los que imitan Timocracia, democracia, tiranía y oligarquía ¿Cuál es el punto? ¿Quieres adaptarte? Yo amo la anarquía Tal vez no mueva masas porque eso me da pereza Ni soy un hipster contándole chistes a los fresas Que obedecen a papá y van en las secúrpuras de esas No soy un populista, a mí tu jerga me da hueva Con eso decimón es el ojo de pinche leva Ni me la paso en busca de una vieja nueva De drogas nuevas, tu cruz de mierda solo me agrada en la peda Me quieren enredar pero sus drogas no me elevan Tengo palabras que superan cualquier pinche prueba De cada sociedad secreta que pone barreras Conozco los trucos del barrio y de la gran ramera No soy como esos vagos que viven y ni se enteran Me importa mucho más la máxima que la cartera Ustedes sigan contemplando sombras en la cueva Jamás pude adaptarme a sus torpes y de asborregas No basaré mi pensamiento solo en los placeres No solo vengo a hablar de drogas y mujeres Del típico discurso de matas o mueres, no es de mi interés Ya no quiero lo que todos quieren Todo lo que importa es el conocimiento No importa lo que hagas y tienes buenos cimientos Al árbol no le importa si te gustarán los frutos No me adapto a su sistema de mierda, bola de putos Globalización, neoliberalismo México es de Estados Unidos, oportunismo Los amos del capitalismo nos imponen créditos de mierda La tienda de raya nos carcome Prefiero protestar y morir como Robert Kennedy Como John F. Kennedy por una buena causa Las sociedades secretas me causan náuseas Utilizan tu ignorancia para inclinar la balanza a su favor Las cosas cambian a mi alrededor Claro que las cosas cambian pero todo va peor Las cosas cambian pero todo va peor Hay mucha gente que grita revolución No hay solución, siempre es la misma corrupción Mi voto no te puso en el lugar en el que estás Político de mierda, tarde o temprano caerás Dirán que amenazamos la paz por usar las armas Demasiada alarma, no nos tragamos su propaganda Me van a matar como indígena de San Cristóbal Solo por no usar pistola, mis madres no me controlan El gobierno corrupto del estado criminal Manda puercos a tumbar tu cantón sin orden judicial Pisotea los derechos de la gente más humilde Si no eres consumista eres basura que no sirve Quieren vender la idea falsa de que eres libre Cuando solo puedes liberar tu mente eso es terrible Y si te liberas eres invisible Lucha contra el sistema sigue siempre firme Las armas son por si acaso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso A sus presidentes mi voto no los puso Las armas son por si acaso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso A sus presidentes mi voto no los puso No hablo de la toma de poder No es un cambio que a huevo tendrá que suceder Hablo de que el pueblo se tiene que defender Las armas son por si acaso quieren venir a joder Yo trato de evitar la destrucción No es religión, es antiglobalización No me hables de disparos, háblame de insurrección El cambio no es con pistolas sino con el corazón Con tanta pincha corrupción me queda claro El tejido social está podido, soy esclavo Relacionado con la delinquencia organizada Dime quién tiene el poder del gobierno, no vale nada Hoy todo se trata de utilizar a las personas Para beneficio propio no hay amor en estas donas Viven cambiando el ideal por el dinero Están quemados en el fuego, van a pagar compañero Las armas son por si acaso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso A sus presidentes mi voto no los puso Las armas son por si acaso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso A sus presidentes mi voto no los puso Hoy todos siguen a sus propios intereses Debes hacer lo mismo, claro así les obedeces Revolucionario pero gangsta como Dead Press Desde que desperté me olvidé de la depre ¿Cómo le pegas a un cabrón que carga el cohete? Tienes que asesinarlo por defender a su gente Por defender sus ideales hasta la muerte Pero quizás él te asesine buena suerte En un país de delincuentes sin estudios De alumnos mediocres ilusionados con buen sueldo Que van a las aulas a todo menos aprender Solo aprenden a servir a las élites del poder Porque aunque existen excepciones son muy pocas El capitalismo jode todo lo que toca Que te valga verga mediocridad multimedia Sigue aprendiendo a media soñando que tienes feria Las armas son por si acaso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso A sus presidentes mi voto no los puso Las armas son por si acaso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso Porque estamos hartos del abuso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso A sus presidentes mi voto no los puso Las armas son por si acaso Porque su sistema es un fracaso Porque estamos hartos del abuso A sus presidentes mi voto no los puso Domina la política asesina Porque siempre hay broncas a la vuelta de la esquina No se detendrá la destrucción entre las finas Las matanzas por petróleo, marihuana y cocaína Vivo en un barrio donde muere mucha gente Y todos queremos que se muere el presidente Como hermanos cengueros sin luz y sin pavimento Gente robando comida, rabia y sufrimiento Los sudakas son los nuevos negros Mi gente se humilla por una mierda de sueldo Pero que jodido mundo tan enfermo Las razas no existen, no creen esa mierda, cerdos Soy de la raza humana, este dolor no encuentro alivio Después de pasar muros hay leyes pa' perseguirnos Blancos nos ven como basura, pinches gringos Basta ya, hay que exigir un trato digno Hay que derribar el muro Solo queremos un mejor futuro Mexicanos en la casa pegan duro Los racistas de mierda están en apuros Hay que derribar el muro Solo queremos un mejor futuro Mexicanos en la casa pegan duro Los racistas de mierda están en apuros Derechos pisoteados o poder latino Solo es otro cabrón, piel marrón, clandestino Plantemos de droga, digamos que roba Que el puto se joda Nuestra presencia a los racistas incomoda Pero estamos en Los Ángeles, Miami y San Antonio No somos criminales, buscamos un patrimonio Buscamos escapar de condiciones infrahumanas Pero en todos los países es lo mismo El odio gana Enviados a morir en el desierto Políticos tienen varo No importan paisanos muertos Perros que ya tienen hueso Que les importan sus huesos O que salgan como ratas en la revista Progreso Protesto por eso My Nude Man, te volaré los besos Es odio cuando yo me esfuerzo Por no quedar fieso Pero el güero sale ileso Y sigue la inflación del peso Las drogas legales, cludo, barato y espeso Globalización, neoliberalismo México es de Estados Unidos, es malignismo Hay que derribar el muro Solo queremos un mejor futuro Mexicanos en la casa pegan duro Los racistas de mierda están en apuros Hay que derribar el muro Solo queremos un mejor futuro Mexicanos en la casa pegan duro Los racistas de mierda están en apuros Hay que derribar el muro Solo queremos un mejor futuro Mexicanos en la casa pegan duro Los racistas de mierda están en apuros Hay que derribar el muro Solo queremos un mejor futuro Mexicanos en la casa pegan duro Los racistas de mierda están en apuros Desprecio la televisión La sumisión, cualquier manera de control Es perversión, soy antiglobalización El espíritu libre vale más que un millón Es la ambición del ser humano Siempre quiere más No es mi naturaleza, es la de Satanás Es lo que tratan de explicar como sencillo Dejarnos de tumbar por lo que tiene brillo Pero quien dijo que el oro era el metal más preciado Lo escribió Nietzsche en el pasado Yo solo he representado La carga del proletariado Que a ti no te importa La felicidad que es relativa pero corta El desprecio a las cosas que no soportas Pero tienes que adaptarte al sitio Ya viene el recorte de personal Y los de gato se la pasan mal Si no tienes tu dosis puedes ir al hospital A quien engañan te dejan morir como animal Puedes irte a la otra vida a nadie le importas carnal La manda en otro canal buscando materia No quieren aprender solo porque no tienen feria Los mismos problemas nunca van a resolverse Nuevo orden mundial hay que adaptarse y atenerse Prefiero morir que ver personas que se esfuercen Por enriquecer pendejos en actos insenses No solo de pan vive el hombre Y presuponemos que lo sabemos Pero la idea lo defendemos Tememos la opinión mediocre de los que son menos Ducho diariamente y dicen que me voy a los extremos No solo de pan vive el hombre Y presuponemos que lo sabemos Pero la idea lo defendemos Tememos la opinión mediocre de los que son menos Ducho diariamente y dicen que me voy a los extremos No solo de pan vive el hombre Y presuponemos que lo sabemos Pero la idea lo defendemos Tememos la opinión mediocre de los que son menos Ducho diariamente y dicen que me voy a los extremos No solo de pan vive el hombre Y presuponemos que lo sabemos Pero la idea no defendemos, tememos la opinión mediocre de los que son menos Lucho diariamente y dicen que me voy a los extremos Te falta un poco de fe, valor para luchar aunque te digan que vas a perder, vas a caer ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres padecer? ¿Te dejan cero? ¿Vas a obedecer? ¿Qué prefieres hacer? ¿Prefieres conformarte y entregarte, resignarte a las migajas en lugar de rebelarte? Prefiero luchar y morir en el olvido, que atarme al sinsentido de sentirme resentido Los demás seres vivos tienen un buen incentivo, pero yo no tengo banda ni apoyo a ningún partido No me distraen aunque me vendan tiempo compartido, veo que el mundo se calle a pedazos, ¿qué pasa conmigo? No encuentro amigos, solo veo motivos enemigos, no quiero arrodillarme ni aunque vivo muy jodido No quiero adaptarme a la mierda de ser el chido, de caerle bien a tu grupito pa' ser admitido Yo tengo mi propio sonido, mi filosofía, no me mueve una tendencia fría de gente vacía Hay quienes por dinero matarían a su familia, yo busco alivio y quieren condenarme con la biblia Mis lágrimas nunca se secan de tantos recuerdos donde siempre pierdo, quiero que me alivie mi cuaderno Problemas cuando duermo, mi conciencia tiene astillas, velo con mi familia por unas pinches pastillas Y solo me ven mal porque yo soy el que se humilla, yo soy el que sufre pues mi lucha no es sencilla Con buenas intenciones no se frenan las rencillas, damos vueltas en el carrusel del diablo el mundo gira A veces un abrazo puede curar tus heridas, pero solo siento indiferencia, no encuentro salida Para que gastar saliva, tengo errores en mi vida, que dañan a la gente que me quiere y que me cuida Y sigo fiel en la movida, siento que una luz baja del cielo y me motiva Tengo que luchar porque no encuentro alternativa, ante tantos abusos e injusticias cometidas o nocidas Pero no importa mucho lo que escribas, y hay prejuicios incrustados en cada mente torcida Por eso la existencia es relativa, su verdad es una imposición moral, todo es mentira Insane Mordor Rap Dog, actividad superior, del hip hop a muy señor El dinero no puede comprarte honor, no puede comprarte amor, no está en el aparador Muchos piensan que soy un agitador, porque no me conformo con buscar el confort Soy otro compositor, defensor del trabajador, escritor desertor, luchar contra el sistema es mi labor El dinero no puede comprar respeto, no puede comprar el corazón de un espíritu inquieto A mi no me mueve el dinero ni los amuletos, si a ti te mueve chupas el Enrique Peña Nieto Engaña al gueto con historias falsas y vacías Es obvio que el dinero no compra sabiduría, no compra filosofías auténticas como la mía No compra felicidad de aunque ganes la lotería El dinero no lo es todo, pero yo no quiero todo Me conformo con mis métodos, porque conozco el modo de ensuciarme con lodo Manteniendo una sonrisa congruente con mi apodo No necesito dinero para decir lo que quiero No vivo por el dinero, no mato por el dinero No necesito mansiones ni autos lujosos, ya no quiero ser otro materialista pretencioso Yo por la fama y el dinero casi muero, pero todavía no muero Sigo haciendo lo que quiero, el billete manda, pero ¿quién quiere mandar? Hoy prefiero propaganda, rap para filosofar, inmortalizar el 24-7 de parranda Soy otro valedor caminando por jacarandas El mundo cambia y las personas también El dinero no compra un hogar y menos al incén Tarde o temprano todos saben quién es 100 No voy a vender el alma por un billete de 100 A un perro con dinero se le llama señor perro A un buen estafador se le llama señor banquero La cámara de disputados es un basurero Yo simplemente me considero señor rapero El dinero no lo es todo, pero yo no quiero todo Me conformo con mis métodos porque conozco el modo de ensuciarme con lodo Manteniendo una sonrisa congruente con mi apodo El dinero no lo es todo, pero yo no quiero todo Me conformo con mis métodos porque conozco el modo de ensuciarme con lodo Manteniendo una sonrisa congruente con mi apodo Lo que tiene precio vale poco, el dinero tampoco puede comprarte estilo propio Todo lo que necesito lo tengo en mis letras Estoy logrando mis metas, soy filósofo y poeta No vengo a darme las de intelectual o de profeta Solo soy otro cabrón que escribe rap en su libreta La vida puede ser algo valioso Pero si tienes precio mejor pégate un balazo Me pondré de piante los millones de tropiezos Esto es por los chivos expiatorios que están presos Porque el salario mínimo no llega ni a 60 pesos Aunque los políticos nos hablen de progreso Que no vengan a hablar de patriotismo La mentira que nos venden para seguir en lo mismo Es el colmo del cinismo, todos quieren su tajada El pueblo es lo de menos que se vaya a la chingada Por cada mentira mediocre y mal estructurada En sus campañas hay 10 niños que no comerán mañana Hay 5 asesinatos por Colón y el barrio en llamas Y una cámara de disputados cubriéndose en lana No importa el partido porque aquí nada mejora El paraíso de la delincuencia siempre emplora Encierran drogadictos y ellos nunca los atoran Si no es por un fin electorero que acomoda Las piezas que entregan el poder al que más roba Es una estafa la guerra contra las drogas El billete de Diego Rivera no les incomoda Y él fumaba marihuana y engañaba a su señora La política es basura Su sistema es un fracaso, es una estúpida atadura Suelen vender el alma por una candidatura Son expertos en el arte del estafa y la censura La política es basura Su sistema es un fracaso, es una estúpida atadura Suelen vender el alma por una candidatura Son expertos en el arte del estafa y la censura Debes conocer mejor al enemigo Aquel que regala despensas a los oprimidos No les importa tu vida, cambian comida por votos No importan nuevas propuestas, solo posar en las fotos Populismo mediático en cara si te venotas No todas las personas de México son idiotas ¿Por qué no dicen que el tipo mató a su esposa? Usando recursos del erario público para su mentirosa Campaña asquerosa, sucia y ampulosa Enrique Peña Nieto y su postura perniciosa Los perros de Salinas quieren volver al poder 72 años de mentiras, ¿les vas a creer? Siguen moviendo todo por debajo de la mesa Manipulan los medios y México no progresa Aunque todos ya saben que no cumplen sus promesas Votan por el político del que después se quejan La política es basura Su sistema es un fracaso, es una estúpida atadura Suelen vender el alma por una candidatura Son expertos en el arte del estafa y la censura Todo es un engaño y es la misma historia vieja Tenemos que cambiar esa mentalidad pendeja Pero es imposible que se rebelen las ovejas Temen perder el trabajo que las pongan tras las cejas Yo no les temo, me rebelo contra todo Desde los 18 no voto de cualquier modo Personaje incómodo, desprecio a los panistas Desprecio a los priistas y más a los perredistas Desprecio la ignorancia y demagogia populista Vomito cuando veo políticos en entrevistas En los debates gana el de mayor estupidez Con cualquier alegato insensato, falto de honradez La política es basura Su sistema es un fracaso, es una estúpida atadura Suelen vender el alma por una candidatura Son expertos en el arte del estafa y la censura La política es basura Su sistema es un fracaso, es una estúpida atadura Suelen vender el alma por una candidatura Son expertos en el arte del estafa y la censura La política es basura Su sistema es un fracaso, es una estúpida atadura Suelen vender el alma por una candidatura Son expertos en el arte del estafa y la censura La política es basura Su sistema es un fracaso, es una estúpida atadura Suelen vender el alma por una candidatura Son expertos en el arte del estafa y la censura Insane Mordor 2011 Un poco de filosofía para sus mentes vacías Es lo que queda El dinero no lo es todo Mordafucka Quieren matar hasta al pobre que tiene sed Al pequeño que tiene fe Los sueños de todo ser Solo les importa el dinero y el poder Quieren someterme y eso no va a suceder Lleno de bufones solemnes está el mercado Lleno de aduladores, tarados y anestesiados Almas exangües de moscas codician tu sangre Mediocres doctrinas de sangre nos hacían el hambre De conocimiento en el espíritu honorable Sangre por sangre claman sus mentes decadentes Sangre por poder y por valores pestilentes Sangre de falsos valores, juicios imprudentes Símbolos equivocados por su educación Cálculos matemáticos de falsa erudición Están cumpliendo su misión Comprarte el alma en un tostón Con drogas, sexo y reggaetón El capitalismo compra jueces y poetas Compradoctores, filósofos y exegetas No les importa morir por una causa errónea Su vida es una broma que alimenta al burgués En Sodoma no reaccionan Me pregunto si algún día despertarán Si lo hicieran sería demasiado tarde Nada frena su fraude, su patético plan Frutos cobardes, frutos cobardes, sociedades secretas, miserables El neoliberalismo usa tu fuerza laboral para convertirte en un animal esclavo del mal Olvidarás tu libertad, buscan tu sangre Te imponen héroes de cartón, te dicen que son grandes Adáptate al patrón de conducta o no serás nadie El control de los burgueses y políticos expande Lo mismo de siempre la mediocridad social Mientras unos disparan más allá del bien y el mal Otros viven entre máscaras con su doble moral Mientras crean que son felices todo lo demás da igual Declaro la guerra En el fin de los tiempos sobre la tierra Sus mentes austeras Solo piensan en sangre y sus billeteras Quieren que me muera Pues que vengan por mí los hijos de perra Que hagan lo que quieran Porque puede que encuentren su calavera Declaro la guerra En el fin de los tiempos sobre la tierra Quieren que me muera Pues que vengan por mí los hijos de perra Que hagan lo que quieran Porque puede que encuentren su calavera ¡Comprados! ¡Estos sí son comprados! ¡Nosotros no somos acerreados! ¡Somos voluntarios! ¡Ya trojo un hijo de la chingada! ¡A mí que me suda el culo! ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno justo! ¡No tengo nada de ti! ¡Más que mi vida por Dios! ¡Tengo mi vida! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Y te largas porque el pueblo no te quiere! ¡Eres cagada, méndigo! ¡Eres mierda! ¡Pinches mierda! ¡Mierdas desgraciados! ¡Perros! ¡Perros! ¡Cuando viene una persona sencilla a ayudar a los pobres! ¡La quieren destrozar como puedan! ¡No! ¡Pásenlo de Colosio! ¡Lo de Matthew! ¡Lo de... ¡Lo de... ¿Cómo se llama? ¡Es Mujer! ¡Eso sí, no ven a los pobres! ¡Sino nomás arrancarle el dinero! ¡El dinero para sus bolsas y ustedes! ¡Hijos de su puta madre! ¡Méndigos! ¡Por eso quieren la... ¡La presidencia! ¡Fuera! ¡Hijos de la chingada! ¡Todos los mafiosos! ¡Porque son unos rapderos méndigos! ¡Rapderos desgraciados! ¡Infelices muertos de hambre! ¡Perros malditos! ¡Ricos por el pueblo! ¡Gracias!